y lo compró y no lo ha modelado oiga qué cosa va se juntaron todas las cámaras de seguridad esta perra la cosa en el barrio no puede pasar algo porque lo graban todo cómo es el guantazo mejor mejor muestralo bien trabajando está trabajando está bueno ahí se hacía una poza oiga me tiene comida que rico va a comer como millonaria ahorita puro pollito puro wincito huevo con flexito y chapo cobró o lo hizo por amor a la patria ahorita va a reunirse ya no necesitaba reunión va reunión va reunión ahorita yo creo que es que el agua no me trajo un fresco no me compre compre no les he visto ayer porque no compró otras cosas mala suerte la mala suerte existe no no toma es malo tome agüita que es bueno ayer que andaba pisto no quiso comprar fresco porque no quiso no me puede decir a mí nada se va a poner en su lugar a usted se va a ponerla quieta no me sube ahí agua para la reunión a no para tranquilo es tranquilo bueno conmigo es tranquilo todavía y es que es niño pero ya se volvieron a juntar aquel con aquella aquí ya no lo admito está bueno no lo admito a nadie solo un niño no evite problemas solo yo y mi hijo nada más evite problemas tranquilo en su casa no hay mejor de la vida hey déme el churro tráiganme el churrito tráiganlo 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 miren estos hipotes que están comiendo ve estos hipotes son finos pásenme un churrito ahí ellos son finos estos hipotes ya lo quieren miren ve no estoy ah ya lo quieren miren ve ya me quiere ya me quiere gemelo no no ve eso apenas a ustedes si la quieren eso miren eso miren con serio miren los calzones de Carmen ve ay en serio todos los calzones de ahí tengo unos bikinis bonitos adentro y el que le mandó la amiga me lo puso no le gustan no le gustan ni que juega mi letra a usted yo tengo unos pero de lujo muy grande yo compré unos pero macizos y aquí en los modelos para modelar Raquel se ha perdido desde mi cumpleaños no volví a contestar o sea que compró volvió a conectar compró un hilo un hilo compró y no lo ha modelado para nadie oiga que cosa va lo compré para directo para aquel y se ha perdido el mapa y quien es ese jodido con que la otra con que la otra empieja la R de mi cumpleaños que me saludó cuando estaba a ir aquí no se volvió a conectar en ningún teléfono ah pero usted va a mandar foto ay yo nada más pero en bikinis ay dios santo madre de dios si ha comprado un bikinis para enviar foto pero solo a él pero ya ay si él las comparte no yo sé quién es usted como se iba a poner como se iba a poner así es un hombre serio así se iba a poner así como está va a hacer palo ah y que color son un azulito un verdecito azul y verde ajá y se le perdió el galán se perdió oiga a mí la R y la R no hombre la R se marchó al diablo porque me quiso matarme o matarme dijo otro también sí hombre que mucha pedo hombre ¿por qué? porque se metió un día un día que estaba yo en la casa estaba este burro ajá el chapo ajá y dice mire madre si no ponía la cámara soy yo que te voy a matar ahorita te voy a retirar la casa celándola del chapo estaba sí hombre es más yo en la que estaba golpeada por eso no la quería poner la cámara pero por usted se la puse ajá mira y ahora ves por qué no quería por qué no quería poner la cámara dicen oiga esos esos vikingcitos son de revuelo ojo liso así de son de revuelito o de encaje ojo liso no los podemos ver no nunca no y ya que no lo estrenó con aquel entonces yo lo muéstralo para que lo miren ahí y la gente diga si son bonitos o no otro día otro día ¿y dónde los compró? allá en el centro o sea que la dejaron vestida y alborotada como novia de pueblo así mero papá pero yo sé que no me jodió yo sé que está preso el güero no sé está preso usted por qué no se volviera a conectar nunca eso me dicen que es bueno pero cuando me cuida bien voy a preguntar ante la abuela ¿qué le pasó? ay es que usted ¿cómo es de la familia? conozco donde vi el abuela de eso como así como así que conoce la familia porque él me dijo donde vi la abuela además yo la conozco la abuela yo era con a preguntar ¿qué ha pasado? ¿se casó? ¿se preso? ¿qué le pasó? no, para mí que ese caso y se lo quitaron y si ya se casó ¿qué va a ser usted? me parece que sea feliz así es fácil así lo van a quitar no, pues sí no va a luchar por él pero si está preso y viene aquí que lo reciba no, no creo no creo para mí que ese manje casó ya y la dejó vestida alborotada bueno pero debo salir de las dudas cuando me cure voy a ir a ver no, pero ya está mejor sí, está mejor mire no, no, vaya póngase derecha para que la gente vea para que la gente vea y yo lo va a hacer por alegrarme que estoy mejor no, ya está mejor imagina yo me pongo yo solo en el mueble y si yo quedara así se lo digo al corazón que ya está mejor hombre ya está mejor déjese de cosas y es que se están riendo de usted allá de los que ahora están hablando de otro vestido que tienen allá con aquello mira, mira qué guamazo qué guamazo le pegaron a la cara no lo dice a nadie porque sabe que le va mal pero ya sabe quién me dijo sabe quién me dijo algo que le dijeron pero después le voy a contar malo malo después lo voy a contar ahorita no hombre después le voy a contar ahorita no hombre ahorita no me den duda ¿ah? díamelo ahorita ¿usted conoce una que fuma piedra por acá? ¿por acá abajo? no ninguna ¿ah? bueno y piedra la conozco un montón de aquí pero no se la llevan conmigo porque ah es lo que usted cree ¿ah? ¿qué le dijo? está bueno dice que le hayan pegado ese ese chimonazo que no le hayan pegado a esa vieja loca ¿qué le dijo? después le voy a ir ¿quién es? es que el nombre no me lo sé el nombre no me lo sé ¿ah? ¿dónde vive? por aquí al otro lado ¿dónde era la piedrera aquella flaquita vieja? ¿aquí tuvo presa? no no es flaquita ahí la voy a enseñar después no con más ansia me va a sacar de esa duda ¿y qué va a hacer? va a ir a golpear ¿qué? reclamarle ¿por qué me ofende tanto? no usted no tiene que reclamarle porque no puede solo sépalo y punto yo le dije no usted no puede decir eso de Carmen ¿por qué? que me lo diga a mí en la cara dígale simplemente tenga paz hombre déjame a lo mejor hablemos de los bikinis mejor ¿quiere? ¿verdad que usted usa letra S? sí y esos que le mandaron son L o M ¿quién mandó eso? ¿los mandaron o los trae usted? no los mandaron los mandaron con los tenis no le gustan o no le quedan no lo llena si mi letra es ese regálelos entonces regále calzones los voy a mandar a regalar con usted no no yo no estoy regalando calzones a nadie no yo lo único los calzones que regaló yo lo a mi esposa nadie más no este regalo te lo mandaron no no ¿cómo? ahora le manda calzones usted a Michelle vaya ya llévelo tráiganlo en esa bolsa tráiganlo de veras tráiganlo para acá tráiganlo para acá bueno como Michelle le regaló sandalias a Carmen Carmen le va a mandar calzones a Michelle póngale 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 traiga 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 traigalos para acá traigalos traigalos para acá hombre traigalos traigalos te digale yo le voy a decir después que le diste el regalo de la chancleta aquí te manda Carmen estos calzones traigalos pues vaya calzones sandalias por calzones démelos para acá démelos ahí está miren estos son los calzones que le ha mandado Carmen a Michelle calzones son calzones y bikinis son bikinis lo mismo Carmen pórtese bien deja andar peleando yo no peleo con nadie vaya pues mire ese perro que esté enojado sí 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 ¡Gracias!